... ¿Qué tal? Muy buenas, les damos la bienvenida a nuestra Plaza del Carmen. Hoy tendremos con nosotros a Jorge Saavedra, portavoz del equipo de Gobierno Municipal del Partido Popular y Concejal de Presidencia y Relaciones Institucionales... ...en el Ayuntamiento de Granada, con el que vamos a tratar asuntos relacionados con nuestra capital. También estará en TG7 Juanjo Ibáñez, concejal del Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, que nos comentará cuestiones que tienen que ver con la actualidad municipal. Comenzamos. La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, presidió el acto de homenaje a las mujeres granadinas, organizado por el Área Municipal de Igualdad, bajo el lema de Imprescindibles, con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, el viernes 8 de marzo. El Ayuntamiento de Granada ha distinguido por primera vez, con motivo de la celebración del 8M del Día Internacional de la Mujer, la incalculable aportación de dos mujeres referentes de cada uno de los ocho distritos de la ciudad. El Salón de Plenos ha acogido esta mañana este acto homenaje, organizado por el Área de Igualdad del Ayuntamiento de Granada, que ha presidido la alcaldesa de la ciudad de Granada, Marifrán Carazo, acompañada de la concejala de Igualdad, Encarnación González. Adhiriéndose al tema propuesto por la ONU para este año, invertir en las mujeres, acelerar el progreso. Proponemos en apoyo a esta temática la difusión del hashtag Invertir en Mujeres. Para alcanzar economías prósperas y conseguir un planeta saludable, es crucial lograr la igualdad de género y el bienestar de la mujer en todos los ámbitos. Esto solo es posible mediante una financiación justa y suficiente en materia de género que permita eliminar las barreras existentes actualmente. La alcaldesa de Granada, tras mostrar su enorme emoción en su primera celebración como alcaldesa del Día Internacional de la Mujer, ha señalado sentirse muy afortunada por rendir tributo a estas mujeres, que desde la sencillez han trabajado a diario por hacer una ciudad y un mundo mejor. Hoy celebramos el 8 de marzo y qué mejor que celebrarlo en este salón de pleno, que es el de toda la ciudad, distinguiendo, recompensando el esfuerzo, el trabajo de mujeres granadinas, con una amplia trayectoria, dilatada, con una vida a la que hoy hemos hecho referencia, pero todas con una nota en común. Todas han sido mujeres fuertes, valientes, trabajadoras, que se han implicado por sus barrios, por su distrito, por su entorno, y que han ayudado a construir nuestra ciudad, Granada. Tras la lectura del manifiesto, las mujeres homenajeadas han sido Rosario Cano Escudillo y Cristina Gutiérrez, del Albaicín, Isabel Nicolás Navarro y Amparo Palacios Raya del Beiro, Carmen Gómez Alonso y Concepción Osuna Villa, de Centro, María del Carmen Coderque Salazar y Blanca Cordón Martín, del Distrito Chana, y Nicolás Sabio Martín y María Jesús Ocaña Cantón, del Distrito Genil. El homenaje se ha completado con la distinción a Laura Guillén Ramón y Lucrecia García Peláez, del Distrito Norte, María Angustias Díaz Martínez y María Martín Romero, del Distrito Ronda, así como a María del Carmen Ariza Romero y María Isabel Cejudo Carmona, del Zahidín. Seguimos con nuestra Plaza del Carmen y lo hacemos con el portavoz del equipo de Gobierno Municipal del Partido Popular y Concejal de Presidencia y Relaciones Institucionales del Ayuntamiento de Granada, Jorge Saavedra. Jorge, buenas noches y bienvenido. Buenas noches y encantado de estar con vosotros. Bueno, a grandes rasgos, ¿qué balance se puede hacer de la gestión del PP en el Ayuntamiento de Granada en estos nueve meses que llevan ya al frente? Bueno, pues yo creo que el balance y la evaluación que hacemos, porque yo creo que es bueno, ¿no? Echar un poquito también la vista atrás y autoexigirse y autoevaluarse, ¿no? Y sinceramente yo hago un balance positivo. Es verdad que la situación que nos encontramos, siempre lo digo, no era la que nos contaban, la situación era mucho peor que la que se había transmitido a los granadinos por parte del equipo de gobierno saliente, una situación económica muy, muy, muy complicada, un presupuesto prorrogado, muchos temas atrancados, como era el plan general, temas sin resolver, como era la zona de bajas emisiones, una candidatura de la capitalidad cultural que tampoco había iniciado su andadura, en definitiva, muchas cosas bloqueadas, una situación económica dificilísima y, bueno, pues desde el primer momento, ya conoce lo granadino a nuestra alcaldesa, a Marifrán, nos pusimos a trabajar muchas horas, con mucha determinación, con mucho esfuerzo y, bueno, pues yo creo que las cosas están saliendo, están saliendo los proyectos, le hemos dado sobre todo estabilidad al ayuntamiento, gracias también, es verdad, a una mayoría muy amplia que nos dieron los granadinos, a esos 15 concejales y, bueno, pues ya ha visto la luz el presupuesto, como decía, después de unas cuentas prorrogadas por un equipo de gobierno en el anterior que no fue capaz ni de presentar un borrador en el 2023. Nosotros ya lo hemos aprobado para el ejercicio 2024, como le decía, un avance, el plan general, que es también donde se expresa la voluntad y el modelo de ciudad que queremos, el desarrollo de ciudad que queremos para los próximos 20 años, con lo cual estamos hablando de un documento estratégico fundamental, tampoco lo habían conseguido desbloquear el equipo de gobierno anterior y nosotros ya lo hemos aprobado ese avance, ¿qué le puedo decir? de la sostenibilidad, que es otro de los grandes ejes del modelo de ciudad que tiene nuestra alcaldesa y este equipo de gobierno, ya hemos presentado nuestro proyecto de zona de bajas emisiones, muy ambicioso, como les decíamos también, conjugando la mejora de la calidad del aire, que es necesaria, pero también protegiendo y teniendo una especial sensibilidad con vecinos, con comerciantes. La capitalidad cultural, nuestra ciudad, desde luego, tiene que avanzar en el ámbito cultural, tenemos un patrimonio espectacular, reconocido dentro y fuera de nuestra frontera, pero también queríamos, sobre todo, todo lo que se puede conseguir es lo importante de cara a la capitalidad cultural. No es tanto que también, que vamos a por ese objetivo de que seamos capital cultural europeo en el 2031, pero en ese camino puede conseguir nuestra ciudad muchas cosas, que es lo que se está trabajando, ¿no? Y ya tenemos esa comisión, esas principales espadas que van a estar liderando la candidatura, pero podríamos decir muchas más cosas, la ciudad sigue avanzando en el ámbito de la innovación, de la tecnología, ahora también, ayer mismo tuve la suerte en el Parlamento de poder defender a Granada como sede de la Agencia de Salud Pública Estatal, ¿no? Y ya también hemos conseguido unidad, es verdad que el PSOE a tranca y barranca ayer consiguió votar a favor de esa proposición que llevamos para que todos juntos apoyemos esta candidatura de Granada, pero es importante, ¿no? Porque en el modelo de Marifrán está la innovación, está la tecnología, está la sostenibilidad, está la cultura, está la estabilidad económica, pero también el eje de la salud es fundamental para el desarrollo de nuestra ciudad y tenemos fortalezas inmensas, está esa escuela de salud pública que el gobierno de la Junta de Andalucía sigue impulsando, pero tenemos nuestra universidad, que es nuestro buque insignia del conocimiento, el parque tecnológico de la salud, dos hospitales de máxima referencia, el otro día volvía a salir en otro ranking el hospital clínico San Cecilio como uno de los 20 mejores hospitales de España. Por lo tanto, Granada tiene muchísimas posibilidades, yo creo que hacía falta, pues eso, un gobierno y una alcaldesa que lideraran, que tuviera credibilidad, que tuviera la fuerza necesaria política para poder hacer que Granada se desarrolle y sobre todo, que ofrezca oportunidades a los granadinos, a los jóvenes, porque tenemos otro gran objetivo y es la ciudad de los 250.000 habitantes. Granada necesita darle la vuelta a esa curva que llevamos una década perdiendo población y Granada como mínimo tiene que alcanzar esa cifra de los 250.000 habitantes y en eso estamos. Hoy es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer y el consistorio ha preparado una serie de actividades durante todo este mes. Sí, yo creo que todos los días tenemos que trabajar la igualdad, desde mi formación política creemos firmemente en la igualdad, en esa, bueno, la mujer exactamente igual que el hombre, tenemos que trabajar para romper esa brecha salarial, sabemos y somos conscientes de que todavía no se han conseguido todos los objetivos y para eso, pues bueno, el Ayuntamiento una vez más ha presentado una serie de actividades para conmemorarlo ahora específicamente con motivo del 8 de marzo, pero creemos todos los días en ese trabajo por la igualdad. De hecho, en el último pleno, el Partido Popular, mi opción política, llevó un manifiesto que fue aprobado en el Pleno Municipal, reconociendo la labor de la mujer. También es cierto que el Grupo Socialista llevó otra moción relacionada con el 8M, que también contó con el voto favorable de mi opción y esta misma mañana se estaban celebrando en el Ayuntamiento una serie de actos para conmemorar este día y también, muy bonito, por primera vez se estaban reconociendo y reconocía nuestra alcaldesa la labor de mujeres representativas de todos los distritos de nuestra ciudad. Esa ha sido una de las novedades que este año ha impulsado este equipo de gobierno, mujeres que han sido relevantes en el día a día de sus barrios, no se estaba reconociendo el que haya hecho algo a lo mejor muy llamativo, espectacular o rimbombante, sino ese trabajo muchas veces callado del día a día que lo reconocen los vecinos y también hoy lo va a reconocer nuestro ayuntamiento. Tenemos que hablar sobre la propuesta de ampliación de la zona azul en la ciudad. Bueno, yo creo que lo que aquí ha habido también es bastante demagogia y bastante desinformación por parte especialmente de los grupos de la oposición. Miren, nosotros queremos y además tenemos ese feedback de las zonas donde se ha implantado la zona azul y cómo ha mejorado la rotación y las posibilidades de aparcamiento no ya para los que vienen de fuera, sino para los propios residentes y también cómo favorece la actividad comercial. Hay un contrato en vigor por parte del Ayuntamiento de Granada firmado por el señor Cuenca, mejor dicho, por ser riguroso. Lo firmó el señor Oliver cuando era concejal de este ayuntamiento bajo el mandato del señor Cuenca, concejal del Partido Socialista, que permitía la ampliación en un 50% de esa zona azul. Es decir, ya el grupo socialista firmó un contrato que preveía esa ampliación. Por lo tanto, entiendo yo que si lo firmaron ahora es que creían que había posibilidades de ampliar la zona azul en la ciudad de Granada. Y bueno, el ayuntamiento lo que ha hecho ha sido un planteamiento que ha tenido en cuenta dos criterios. Por un lado, el criterio técnico, que indica dónde son las zonas más saturadas, dónde favorecería, lo digo con rotundidad, al residente y también la actividad comercial el que se instalara zona azul. Y en segundo lugar, porque sí creemos en la participación ciudadana, sí creemos que hay que escuchar a los granadinos, no en campaña electoral, todos los días, se ha establecido un proceso de participación ciudadana y mi compañera, la señora Agudo, ha ido a todas las juntas de distritos a plantear la propuesta técnica y a escuchar la opinión de los vecinos y de las asociaciones. Y en base a ese criterio técnico y a la opinión que hemos recibido de todas las asociaciones de vecinos, se está ultimando un planteamiento que espero que goce del consenso de todas las opciones políticas porque va a estar en consonancia con esas dos cosas. Lo que nos dicen los expertos en movilidad que sería necesario para la ciudad de Granada, no con afán recaudatorio, que quede claro, lo que queremos es mejorar la calidad de vida de esa zona y también la rotación y las posibilidades de aparcar. Y además de eso, se ha establecido una nueva norma y es que quien tenga el bono anual de zona azul no tenga permitido solamente aparcar en la zona azul de su zona, de su barrio, sino que tenga habilitada toda la zona azul de la ciudad. Por lo tanto, todas las medidas van encaminadas a mejorar la vida, la calidad de vida de los residentes, de los granadinos y esta especialmente también. Todo hace indicar que el próximo 14 de marzo, jueves, no se va a llevar a cabo la tractorada que estaba prevista por las asociaciones de agricultores y granaderos de nuestra provincia con el objetivo de visibilizar el descontento, el descontento del sector primario. ¿Qué nos pueden comentar desde el equipo de gobierno municipal? Bueno, nosotros lo tenemos claro y desde mi opción política apoyo rotundo y total a los agricultores. Sabemos que son esenciales para la vida y el día a día de la familia. Los necesitamos, les agradecemos el esfuerzo que hacen y además cuando lo hemos pasado especialmente mal, me acuerdo en la pandemia, ellos siguieron dando el callo y abasteciendo nuestros frigoríficos y nuestras despensas. Por lo tanto, yo creo que nadie duda de que lo están pasando mal, que tienen problemas y que hay que ser flexibles con las medidas medioambientales de sostenibilidad que se están tomando y nosotros somos un partido que cree que hay que avanzar en medidas de sostenibilidad y que mejoren el medioambiente, pero es verdad que eso hay que compatibilizarlo con la actividad económica y con la viabilidad de esas explotaciones agrícolas y ganaderas. Y también ellos se quejan, creo, con mucha razón de la falta de apoyo del gobierno de España. Hay que dejar claro que esta es una reivindicación que está dirigida en exclusiva al gobierno de España. se entiende que no se ha negociado correctamente en Europa ni la ayuda ni tampoco esa flexibilidad en el marco normativo relacionado con el medioambiente. Por lo tanto, desde el Partido Popular saben los agricultores que tienen nuestro apoyo, nuestro cariño. Hemos estado siempre con ellos y ahora también en estas reivindicaciones tienen que sentir el apoyo del Partido Popular, igual que yo creo que están sintiendo el apoyo del conjunto de la sociedad. Es verdad que esas protestas causan molestias, causan problemas, sobre todo de movilidad en la ciudad o en los desplazamientos que hagamos también incluso fuera de Granada, pero también es verdad que creo que están justificadas esas protestas y las demandas que están haciendo los agricultores. Granada contará con unos nuevos presupuestos para este 2024. Pues sí, ese es uno de los grandes objetivos que teníamos este equipo de gobierno. Recordarles que no sería fácil aprobar un presupuesto cuando el equipo de gobierno socialista ni siquiera presentó un borrador en el año 2023. Y también recordarles que en el año 2022 lo presentó al final del ejercicio, lo presentó en septiembre. Eso es como yo decía en el pleno de presupuestos cuando uno hace un examen con chuletas y aún así te equivocas y no lo apruebas. Pues eso le pasó al Partido Socialista que lo presentó en septiembre y aún así tuvo un descuadre espectacular entre lo que preveían de ingresos y lo que finalmente obtuvieron. Miren, la situación económica es muy negativa, pero no lo digo yo. El informe que nos hacía el Ministerio, porque tienen que saber los granadinos que este ayuntamiento por primera vez está intervenido por el gobierno de España, por el Ministerio de Hacienda. Este ejercicio económico es el primero cuando ha llegado el Partido Popular al gobierno que no hemos encontrado el ayuntamiento intervenido por el Ministerio de Hacienda. Y este presupuesto que dice la oposición que no es transparente ha pasado más filtros que ningún otro. Pasa a los filtros municipales, los que marca la ley, de la Oficina Presupuestaria, de la Secretaría General, de la intervención, pero además de eso también ha sido mirado con lupa por el Ministerio de Hacienda. Imagínense lo que nosotros querríamos ocultarle a la oposición que se le hemos pandado incluso a su propio ministerio. Bueno, pues el propio ministerio ha dado informes favorables a ese presupuesto y nos dice en ese informe que el Ayuntamiento de Granada se encuentra en alto riesgo. O sea, no lo dice el portavoz del Grupo Popular sino lo dice el propio ministerio que la situación que hemos heredado es de alto riesgo. Aún así, hemos hecho un esfuerzo muy importante, hemos puesto en marcha planes de gestión tributaria, planes económicos para mejorar la recordación y con una contención de lo que es los impuestos, la presión fiscal sobre los granadinos, hemos conseguido un presupuesto equilibrado que además de estar equilibrado y fíjese lo que le digo, por primera vez incluso con Superávit, contempla 7,4 millones de Superávit y eso lo tienen que saber los granadinos, que estas cuentas no solamente están equilibradas sino que incluso contemplan Superávit y ese es el mensaje que estamos trasladando de un presupuesto que da estabilidad, rigor, coherencia al Ayuntamiento. Aún así, un presupuesto que mejora en un 13% la inversión en limpieza, una de las grandes carencias que nos han dicho los granadinos que tenía la ciudad de Granada. Es verdad que ha mejorado la situación de la limpieza en Granada pero todavía tenemos que mejorarla mucho más. Un presupuesto que mejora en más de un millón de euros la asignación a la movilidad. Uno de los grandes también objetivos que tiene este equipo de gobierno es mejorar la movilidad en nuestra ciudad y también en consonancia y en conversaciones con el Consorcio de Transporte y con la Junta de Andalucía en el conjunto del área metropolitana porque sabemos que esta es una ciudad metropolitana y ahí están las inversiones de la Junta de Andalucía con una ampliación del metro con otras ampliaciones que se están trabajando y proyectando y también fíjese nos dicen que no tenemos compromiso con la movilidad. Además de esa ampliación del metro la Junta de Andalucía está poniendo sobre la mesa el mayor presupuesto de su historia y cifra récord de usuario en el Consorcio de Transporte. Por lo tanto cuando nosotros hablamos de movilidad de zona de baja emisión viene acompañado de muchas medidas paralelas como son esas inversiones de la Junta de Andalucía en movilidad y también un mayor compromiso en nuestro presupuesto municipal en movilidad. Y por último otra de las grandes fortalezas de este presupuesto sabemos que esta es una ciudad que necesita apostar por la cultura es un complemento espectacular para nuestra oferta turística bueno pues un 50% aumenta el presupuesto en el área de cultura del ejercicio 24 por lo tanto aun teniendo unas dificultades extraordinarias en el ámbito económico hay más para limpieza hay más para movilidad y hay más para cultura. Hablaba de la zona de bajas emisiones su implantación está prevista para el 1 de abril de 2025 si bien 6 meses antes va a tener un periodo de prueba. Sí desde el 1 de octubre entrará en fase de prueba se informará a los ciudadanos y a partir del 1 de abril estará activa con las limitaciones y las restricciones lógicas. Miren Granada tiene una cuestión por ser una ciudad de más de 50.000 habitantes que es común a ese conjunto de ciudades y es que hay una ley que obligaba a las ciudades de más de 50.000 habitantes a que el 1 de enero del 2023 tuvieran implantado una zona de bajas emisiones. Bueno pues en Granada es evidente que no se implantó el 1 de enero del 2023 pero además es todavía peor es que no había estudios técnicos no había un trabajo desarrollado no se había iniciado ningún cambio en ordenanza no se había hecho prácticamente nada respecto a la zona de bajas emisiones. Mi compañera Ana Agudo lo dice con mucha claridad teníamos un PowerPoint como proyecto de zona de bajas emisiones que desde luego no nos permitía tomar ninguna medida. Este equipo de gobierno en estos ocho meses se puso a trabajar ha hecho los estudios técnicos ha valorado todas las opciones posibles también las que barajaba el equipo de gobierno anterior y hemos decidido que teníamos que conjugar lo dijimos desde el primer momento lo que hiciéramos tenía que tener un impacto real en la mejora de la calidad del aire porque si no para qué hacíamos ningún tipo de restricción y la zona de bajas emisiones que hemos proyectado que hemos anunciado tiene un impacto real en la mejora de la calidad del aire y al mismo tiempo teníamos que proteger a los residentes el comercio la actividad económica del centro de la ciudad por eso la propuesta es ambiciosa porque ocupa todo el perímetro de la ciudad desde la circunvalación hacia adentro pero la restricción hemos conseguido que con una restricción diríamos no muy agresiva a los residentes es que no les afecta solamente le afecta a los no residentes en la ciudad de Granada a los que no tienen su coche matriculado en la ciudad de Granada y que además no tengan etiqueta es decir coches de casi 20 años solamente afecta la restricción a los no residentes en Granada y que tengan sus coches casi 20 años o que no tengan etiqueta por lo tanto con esa medida vamos a conseguir que los coches más contaminantes había un medio de comunicación que decía las cafeteras bueno pues esos coches que más contaminan que tienen más de 20 años son los únicos que no van a poder hacer pero por una razón está medido porque hemos hecho esos estudios que el 70% del tráfico que soporta nuestra ciudad viene de fuera de Granada por lo tanto con esos vehículos de fuera de Granada muy contaminantes vamos a conseguir un efecto real sobre la calidad del aire y lógicamente esto viene con una serie de medidas en paralelo que se van a tomar y que se están trabajando como son mejores frecuencias en el transporte metropolitano como le decía antes la ampliación del metro aparcamientos de borde hay una red de 8 aparcamientos en el entorno de la circunvalación que van a poder ser utilizados por estos vehículos si son altamente contaminantes para que no entren en la ciudad y a mí me hace gracia cuando dices ya pero es que el aire si consigues que no entren en Granada están contaminando fuera no lo que vamos a conseguir es que haya menos contaminación dentro y fuera porque esos vehículos van a dejar de circular con la propuesta del partido socialista de una almendra central muy pequeñita lo que conseguíamos era que los vehículos altamente contaminantes vinieran a Granada entraran en Granada estuvieran dando vueltas en el entorno de esa zona central con lo cual la contaminación era exactamente la misma y ahora lo que conseguimos es que esos vehículos no entren en Granada pero va a haber una gran parte de esos vehículos que no es que no entren en Granada sino que no entren ni tampoco circulen en el entorno metropolitano por lo tanto se van a beneficiar de esa medida no solo los granadinos de la capital sino también los granadinos del área metropolitana Otra cuestión importante para la ciudad es el avance en el plan general de ordenación municipal el PEGOM Sí, como le decía ese es uno de los grandes proyectos estratégicos que marcan el modelo de ciudad que tenemos para Granada y ahí hay una de las podríamos hablar de muchas cuestiones en ese plan general porque abarca pues bueno casi como le decía todo lo que es el futuro desarrollo de Granada pero uno de los ejes que yo quiero hoy destacar por ejemplo es el tema medioambiental y de sostenibilidad es un plan que abarca y que tiene prevista la creación de muchas zonas verdes la plantación de muchos árboles y también una cuestión muy importante Granada tiene un problema de vivienda necesitamos como le decía darle la vuelta a esa tendencia y que Granada llegue a los 250.000 habitantes pues con este plan preveemos que se puedan desarrollar construir más de 14.000 viviendas en la ciudad de Granada también muchas de ellas viviendas protegidas a precios asequibles para nuestros jóvenes y para todos aquellos que quieran vivir con nosotros y necesitamos que ya que Granada es una ciudad preciosa magnífica para vivir que yo creo que nadie te dice que no le gustaría vivir en Granada hay que darle esa posibilidad de que tenga una vivienda y uno de los grandes ejes de ese plan es el tema de la vivienda y por eso contempla un número muy importante de viviendas para que podamos como decía ofrecer esa solución que tanto nos demandan los jóvenes que quieren quedarse en Granada y que por desgracia durante muchos años lo hemos expulsado entiéndase el término no es despectivo ni mucho menos al área metropolitana y a los pueblos del cinturón Hablamos ahora de los actos vandálicos contra autobuses urbanos en Distrito Norte tras los que no pasaron por esas áreas a partir de las 6 de la tarde durante algunos días ¿Cómo se actuó desde el consistorio y cómo está la situación actualmente? Bueno la situación está normalizándose poco a poco bueno esta es una cuestión que la hemos sufrido en otras ocasiones no ha sido nueva ni mucho menos en este año ya por desgracia había ocurrido en otras ocasiones es importante decir que nunca se suprimió el servicio el servicio se ha seguido prestando siempre simplemente tuvo un desvío que tampoco es un desvío de kilómetros un desvío provisional en los momentos en los que se han producido pues bueno los mayores o los actos vandálicos más importantes es verdad que bueno lo primero es lamentar que se produzcan estos actos vandálicos no tiene ninguna justificación que se le tiene una piedra a un autobús poner en riesgo a los usuarios poner en riesgo a los trabajadores a los conductores y lógicamente eso lo primero es condenarlo en segundo lugar se toma la decisión porque no la toma el ayuntamiento el propio comité de empresa de transporte Robert Alsa son los que solicitan amparado en una ley estatal que lo ampara por riesgos laborales solicitan y es la propia Junta Andalucía la que no tiene más remedio que autorizarle a hacer ese desvío y a no pasar por esa zona puesto que está en riesgo su salud no es el ayuntamiento el que autoriza ese desvío pero lógicamente lo tenemos que asumir y tenemos que buscar soluciones y cuál es la solución inmediatamente ante un problema de seguridad ciudadana que aunque muchas veces nuestra policía local asume esas competencias es una competencia de la policía nacional la seguridad ciudadana la tiene que garantizar la policía nacional inmediatamente nuestra alcaldesa convoca una junta de seguridad para mejorar la coordinación entre ambos cuerpos así se hace se coordinan se ponen a trabajar se aumenta de una forma muy importante la presencia policial en la zona y bueno la situación ha tendido a normalizarse y el servicio a poderse prestar con normalidad en cualquier caso si se repiten esas acciones pues lógicamente se activa ese mismo protocolo se desvía la línea hasta que se garantice la seguridad pero yo hago un llamamiento hoy una vez más aprovechando los micrófonos de TG7 para que seamos respetuosos para que nos comportemos cívicamente y que esas actuaciones no se vuelvan a repetir ni en el distrito norte ni en ningún otro distrito de la ciudad se refería antes a la candidatura de Granada a la capitalidad cultural europea en 2031 se conocieron los comisarios de dicha candidatura hace pocas semanas Pilar Aranda el rector de la UGR el director del Instituto Cervantes Luis García Montero y el presidente de la Bolsa de Madrid David Jiménez Blanco bueno pues lo primero es yo creo que cuando uno escucha esos tres nombres son garantía de rigor de preparación de formación también también de proyección nacional e internacional yo creo que hemos puesto en manos de los mejores nuestra candidatura Luis García Montero director o presidente del Instituto Cervantes la ex rectora Pilar Aranda y también el presidente de la Bolsa de Madrid David Jiménez Blanco yo creo que un acierto la elección de esas tres personas pero además hay un comité de expertos detrás de ellos ya trabajando en el diseño de nuestra candidatura como les decía vamos a por todas y Granada yo creo que tiene fortalezas para poder conseguir esa candidatura esa capitalidad cultural pero como les decía es muy importante lo que podamos conseguir hasta que llegue ese momento en mejora de nuestra oferta la unión de todas las instituciones los contenedores culturales todo lo que Granada puede conseguir hasta llegar a ese objetivo es casi tanto o más importante que incluso la capitalidad yo creo que nuestra alcaldesa ha acertado de pleno con esos nombramientos y también quiero poner en valor la generosidad de estas tres personas y de todos los que están colaborando en ese equipo técnico muy especialmente a nuestra universidad y a su rector al señor Mercado porque es verdad que la generosidad también de la universidad con ese capital humano que tiene con la máxima preparación la máxima formación es un orgullo hablar siempre de nuestra universidad allá donde uno vaya es un orgullo ver como siempre están los rankings en los mejores puestos nacionales e internacionales y cuando nos ponemos en manos de los mejores pues yo creo que lo único que nos puede dar es buena noticia ese proyecto de capitalidad cultural estamos ya fuera de tiempo pero si me gustaría que diera a conocer los proyectos más ilusionantes que tiene la ciudad para el futuro a modo de titulares bueno yo creo que muchos de ellos ya lo hemos repasado hemos partido de darle estabilidad seriedad gestión a la ciudad y luego tenemos un objetivo claro es que nuestra ciudad sea atractiva para el inversor atractiva para vivir una ciudad en la que como decía antes le demos la vuelta a esa curva de población y llegamos a los 250.000 habitantes para eso necesitamos desarrollo necesitamos empleo para eso necesitamos hacerla una ciudad como decía nuestra alcaldesa que la mimemos que la cuidemos en los pequeños detalles más limpia con mejor movilidad con mejor calidad del aire para eso están esos proyectos sostenibles que se están implantando y sobre todo desarrollar esa ciudad tecnológica de innovación potenciando nuestro patrimonio también desde el ámbito de la cultura y como decía antes que ahora estamos también luchando por ella también ese modelo de ciudad basado en ese eje que es la salud que tanto empleo que tantas buenas noticias nos puede dar por lo tanto esos son los ejes en los que trabajamos cuidando lo pequeño lo del día a día como decía la limpieza el mobiliario los servicios públicos que ofrecemos a los granadinos pero al mismo tiempo también mirando en grande a esos proyectos innovadores a esos proyectos tecnológicos también recibiendo buenas noticias como recibimos en el día de ayer que Granada tiene un problema y un déficit clarísimo de conexiones y siempre estamos pidiéndole al gobierno de España y al señor Sánchez que se acuerde alguna vez de Granada y que mejore las conexiones las conexiones de la AVE son absolutamente inasumibles Granada no puede estar incomunicada como está con un OAVE que es lento y que tiene una frecuencia ridícula y también con un aeropuerto en el que calladamente se está trabajando y ayer por ejemplo recibimos una magnífica noticia con una nueva conexión aérea con Áster ese es el objetivo donde tenemos carencias trabajar para poder limitarla y que no y que sean al final fortaleza y donde somos potentes como en esos campos tecnológicos de inteligencia artificial de salud aprovecharlos potenciarlos para hacer una ciudad atractiva y que podamos conseguir empleo para nuestros jóvenes que tanto tanto lo necesitan Jorge Saavedra portavoz del equipo de gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Granada y concejal de Presidencia y Relaciones Institucionales muchas gracias por habernos acompañado en esta noche en TG7 muchas gracias siempre a TG7 y a ti Fran vamos a hacer una pausa y continuamos con nuestra Plaza del Carmen no se vayan no se vayan Gracias.